Que el destino te deje pasar, Kratos. Muchos dependen de tu éxito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paso en tu misión de obtener una audiencia con nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Nunca permitiremos que llegues a nuestro templo sagrado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No sabes qué hacer. Hay cosas más importantes que tu venganza. Zeus hizo lo que debía para proteger el Olimpo. Los titanes sólo dicen mentiras y medias verdades. No se puede confiar en los titanes. Zeus vio morir la destrucción de todo lo que él desea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!